Las obras que son presentadas al concurso Adolfo Guzmán y CRT pertenecen a diversos géneros y temáticas. Durante esta tercera convocatoria se recibieron 3.885 envíos remitidos desde todas las regiones de nuestro país por miles de creadores. Así porque estaba por el maestro Rolando Baró. Intérpretes Félix Chapotín y Miguelito Cuní. Hoy yo voy a cantarle a mi tangor Él desde muy pequeño me ayudó a ganarme la vida a hacerme compañía y a mis tristes momentos enfrentó Lo llevo muy dentro del corazón Él para mí fue mi primer amor Siempre viaja conmigo Es mi mejor amigo Por eso le dedico mi canción Hipócrita no es porque hace tiempo Yo le enseño a decir pura verdad Conmigo conoció el bongo y el tres dos La clave, la clave y el bongo Por eso cuando canto guaguancón Colombia ven veo me dengó Le pongo el sentimiento A todos los momentos Que conmigo pasó mi tambor Le pongo el sentimiento Le pongo el sentimiento Le pongo el sentimiento A todos los momentos Que conmigo pasó mi tambor Oye, Manana Ambulense Y André Avaro Buena el tambor Caballeros dicen que malanga Que malanga en un dios Que reyes murió Buena el tambor Caballeros Chano, chano, mozo Porque no tengo tambor Buena el tambor Primero como yo Que tambor, tambor Tambor, tambor, caballeros Que rico un tambor Buena el tambor Primero como yo Como corribales tambor Como corribales tambor Buena el tambor Primero como yo Que ahí, se haga, se haga, se Ven a tocar el tambor Buena el tambor Primero como yo Caballeros Tambor, 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 tambor Tambor, tambor, tambor Que rico, compañero Buena el tambor Primero como yo Tambor, tambor Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor Que ahí se toca bien Tambor, tambor Buena el tambor Primero como yo Primero como yo Gracias por ver el video. ¡Chapotín! ¡Chapotín está contento! ¡Chapotín! Bueno, Chapo, primero como yo. Duena el campo, 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 primero como yo. Tantavines, hermano del campo En el campo, primero como yo Moncor y vale el campo Moncor y vale al campo En el campo, primero como yo Campo, 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 campo Rico el campo En el campo, primero como yo Campo, 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 campo En el campo, primero como yo Campo, 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 campo